El cementerio de corregimiento de Zapatosa Cesar se encuentra lleno de basuras. A las tumbas se las traga la maleza, los animales como vacas dañan las cruces y las tumban. Lo peor del caso es que personas sacan de las tumbas los restos mortales de sus familiares, residuos de cajones, flores y otros y los lanzan al suelo, agrandando la situación de suciedad que se está comiendo el cementerio de Zapatosa. Por esto los difuntos de ese campo santo no descansan en paz. La comunidad zapatosera le hace una invitación al alcalde de Tamalameque para que los ayude con esta situación. En días pasados, una jornada de limpieza en el cementerio por parte de los familiares de los difuntos que ahí tratan de descansar en paz. Pero hay personas sin escrúpulos y sin sentido de pertenencia que arrojan los desechos a cielo abierto en pleno cementerio, provocando la proliferación de enfermedades respiratorias a los habitantes de esa zona del país. Miren, estamos aquí en Zapatosa, miren ese cementerio que deja asco. Sacan lo que tienen los cajones y todo eso los baratan aquí y uno, todos esos vajos se los traga. Necesitamos seguridad para el cementerio y las vacas que los hacen daño. Los que tienen el pedacito viejo, todo eso está hecho nada. Están sacando los muertos de la casa. Y los llevan tirados ahí, todos los restos los llevan tirados. Para que le ponga esa inquietud al alcalde de Tamalameque que estamos en la olla. Miren cómo está esto, acabamos de sacar unas vacas de adentro que hacen daño. Uno no le puede poner florecita a los muertos porque se la comen. Igualmente y principalmente los restos, miren. A ver, muéstrele allá, vea, que miren. Igualmente los restos. El que es zapatosero, necto, nacido en Zapatosa, que miren cómo está el cementerio de Zapatosa. Que da el asco. Puro monte, nadie coge un machetico y lo limpia. Todos los restos lo dejan tirado, los restos donde sacan los muertos. Ajá. Lo dejan tirado ahí. Eso perjudica al pueblo. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.